Hola y bienvenidos a otro video para el canal Hoy día vamos a hacer lo prometido Vamos a abrir regalos de fans O de subs como quieran llamarlo La verdad es que cada community day me da muchos regalos Pero este quería sacarlo rápido Y no alcancé a grabar esta parte Para incluirla en el video Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir Mostrar y... Nada, eso en realidad, abrir y mostrar Cada uno de los regalos que me dieron En este community day de Beldum Así que sin más demora vamos allá Que son bastantes Se han pasado esta vez, se pasaron Pero un montonazo Vamos con el primero que obviamente es Este cuadro que está muy lindo Un Agron Pixel Art Mi Pokémon favorito de todos los tiempos En un cuadro Que mejor, muchas gracias Neto Lo segundo viene en esta Bolsita de aquí Son Pokébolas porque las vi pero no vi que tenían adentro Uuuu una Premier Ball, esta no la tengo Para mi colección de Pokébolas Uuuu un Cerperior Cerperior es la última evolución Del inicial de planta de Quinta Para quien no lo sepa Una Pokébola, creo que esta la tengo Y adentro tiene Uuuu vale, vale, vale Van a tener los iniciales de Quinta Este es el inicial de agua de Quinta Samurot Y por último otra Pokébola La más y claramente tiene a Ember creo que se llama En fin El inicial de Fuego de la Quinta Muchas, muchas gracias La Premier Ball se va directo a mi colección de Pokébolas Que tengo aquí No se ve mucho pero tengo ya 4 De hecho me falta una Greyboard que no se, no se donde esta ya la encontraré Luego tenemos un Cyndaquil Miren este Cyndaquil Es que es hermoso La Llama también está muy bonita Y es muy ad hoc Para el próximo Community Day Que todos pensamos que va a ser Este precioso amigo Cyndaquil Así que lo voy a guardar Y lo voy a llevar conmigo En el próximo Community Day A lo mejor me da suerte Vale, aquí viene una maratón de regalos Vamos a hacerlo bastante rápido Porque son un montón de llaveros Primero que todo Un llavero de Pokébola Muy bonito Lo pondré en mis llaves O en mi colección de allá atrás Una moneda de Kyogre A ver si se enfoca Ahí se enfoca Es preciosa la moneda de Kyogre Un pixel art llavero de Beldum Shiny Increíble Un pixel art de Flareon Y aquí hay un montón de cartas Increíble Les voy a mostrar las más bonitas Hay un montón en todo caso Voy a mostrarlas todas rápidamente Un montonazo Esta está al revés Es un Jupa Y luego me dieron Estas que son Otro nivel de cartas Son cartas valiosas Tenemos un Kingdra EX Un Alakazam Full Art Un Bronzong Break Que es un Pokémon de cuarta Y por último Y por último Mega Agron EX Mega Agron EX Mega Agron EX Muchas, muchas gracias Billetes Pokémon Esto no lo había visto Por favor miren Tienen un billete De Zubat Dragonair De Rattata Y de el dios Omanite El dios Elix Así que Vale, aunque no lo crean Aún hay más Si, aún hay más Ven esto Estos son todos pixel arts Me los dio la misma persona Y me dio Esto Vamos a ver Las tres evoluciones O la línea evolutiva completa De Charmander Charmander Charmeleon Y Charizard Y luego La colección completa De medallas De canto Muchas gracias O sea no puedo creer Que todo esto Me lo haya dado La misma persona No sabes cuánto Lo aprecio Ya no sé Dónde voy a poner Tanta cosa Pero me la arreglaré Quizá ponga Otra repisa más Seguimos Aquí me dieron Un pendiente Como un collar De Piplop Hermoso Un lápiz De Pikachu Con este voy a pasar Todos mis exámenes Y un sobrecito Vamos a ver Que tiene este Sobrecito Una carta Es un dibujito Muy lindo Muy tierno Y abajo dice Contigo aprendí Muchas cosas Que no sabía Pos data Espero que ganes Muchos shinies Muchísimas Muchísimas gracias Tengo que Yo creo que voy a empezar A pegar todos los dibujos En mi pared Por último Pero no menos especial Un Raichu De peluche Muy lindo Este es uno De los peluches Más lindos Que me han dado Es precioso Y con eso Terminamos Un montón De regalos Se han pasado Increíble Este ha sido El community day Más loco En cuanto a correr Y más loco En cuanto a regalos Y a cariño Que he tenido De ustedes Y me están llamando Quiero tomarme Un segundo Para agradecerles Sé que puede sonar Como que Voy rápido Un poco Y no los aprecio Tanto Pero cada uno De estos regalos Que me dan Vale mucho Para mí Cuando alguien Se acerca a mí Y me dice Pedro quiero darte algo Sácate una foto O comparte conmigo Eso me llena El corazón Siento que Hacer feliz A una persona O poder sacar A una persona De algún momento Complicado Con alguno De mis videos Es una de las cosas Que más me llena Y quiero darle Las gracias Porque ustedes Me dan la oportunidad De hacer lo que estoy haciendo Y darle las gracias Por todo el cariño Que me dan Porque Es brutal Y ahora sí Muchas gracias Por todo De verdad Es impresionante Y si les gustó Este video Por favor Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero